Y en donde están aquellos que decían que no iba a avanzar Yo sigo haciendo magia en la instrumental Contando lo que pasa y que pasará Y en donde están aquellos que decían que no iba a avanzar Yo sigo haciendo magia en la instrumental Contando lo que pasa y que pasará Hoy mi vida es raro Yo me levanto y lo primero que pienso es sentir Tengo problemas de un lápiz, tengo que fluir Te contaré una historia, tal vez te puedas reír Mi vida se convirtió en rap y antes no era así Yo cambié por ti, pero sigo mal en la escuela Represento a mi barrio, aunque el barrio no me quiera 17 primavera, chingo de rolas Las mejores de ellas salen siempre que me encuentro a solas Mi nombre es Sergio Gacciola, del barrio de Girasol es uno Mi madre dijo tú serás como ninguno Mis amigos se burlaron cuando estaba en segundo A estas alturas demostré que me la pelan punto Y conozco a varios con mis temas No estoy mamando fan de closet que aquí yo le doy más Sigo cantándole y sin pena No tengo problema al rimar, pero rimo mis problemas ¿Dónde están aquellos que decían que no iba a avanzar? Yo sigo haciendo magia en la instrumental Contando lo que pasa y que pasará ¿Qué pasará? ¿Dónde están aquellos que decían que no iba a avanzar? Yo sigo haciendo magia en la instrumental Contando lo que pasa y que pasará ¿Qué pasará? Hoy mi vida es rap Derramo la tinta al escucharte en mi habitación Te siento dentro de mí como tú no hay comparación Me paso las horas a solas escribiendo el cuaderno Mi vida es rap, juro que no te pongo el cuerno Soy tierno y este amor por ti es eterno Estando tú y yo juntos hasta parece el infierno Me conoces más que la persona más cercana Te cuento mis problemas cada día de la semana Te agradezco por la comprensión y un poco de tu tiempo Por escucharme al asogarme en cualquier momento Te agradezco porque gracias a ti hoy soy quien soy Voy en esto firme y te doy mi llamado flow Te agradezco porque estoy donde muchos ya quisieran Nunca intenten tirarme y yo sé que no me superan Te agradezco mi vida, mi rap, mi todo No me superan porque jamás encontrarán el modo ¿Dónde están aquellos que decían que no iba a avanzar? Yo sigo haciendo magia en la instrumental Contando lo que pasa y que pasará ¿Qué pasará? ¿Dónde están aquellos que decían que no iba a avanzar? Yo sigo haciendo magia en la instrumental Contando lo que pasa y que pasará ¿Qué pasará? Hoy mi vida es rap Yo sigo haciendo magia en la instrumental Yo sigo haciendo magia en lauesta Alloro趣, ya dispongo que no iba a avanzar Y eso sigo haciendo magia en la instrumental Porque sin la pc